Beirut es la capital del Líbano, pero el Zahíe es la de Hezbollah. El corazón del terrorismo de Hezbollah reside en este suburbio al sur de Beirut. La sede principal de Hezbollah y su centro de inteligencia se encuentran incluso bajo las casas civiles en esta ciudad. Dicho de manera simple, el ejército terrorista de Hezbollah toma decisiones estratégicas para matar israelíes y almacenar sus armas en un área civil, donde incluso controlan quién y qué entra y sale. Hezbollah almacena sus armas y opera su ejército terrorista desde este suburbio, así que no tenemos más remedio que operar allí. Las FDI han estado enviando y continúan enviando advertencias avanzadas a los residentes de edificios específicos donde Hezbollah ha almacenado sus armas, pidiéndoles que evacúen y se alejen del peligro. Estas advertencias están en árabe y les dicen a quienes son utilizados por Hezbollah como escudos humanos que evacúen a través de múltiples canales, como mensajes de texto y transmisiones de radio. Desde que comenzamos nuestros alcances aéreos precisos en este suburbio, hemos eliminado múltiples amenazas a nuestros civiles, como numerosos líderes de Hezbollah, un gran arsenal de misiles avanzados superficie mar y múltiples instalaciones de producción de armas. Dejemos esto claro. Estamos operando precisamente para eliminar la amenaza de Hezbollah en Dajíe, para que nuestros civiles puedan dormir sin la amenaza de cohetes sobre sus cabezas.